El forastero, de Jorge Luis Borges. Despachada las cartas y el telegrama, camina por las calles indefinidas y advierte leves diferencias que no le importan, y piensa en Aberden o en Leiden, más vívidas para él que este laberinto de líneas rectas, no de complejidad, donde lo lleva el tiempo de un hombre cuya verdadera vida está lejos. En una habitación numerada se afeitará después ante un espejo, que no volverá a reflejarlo, y le parecerá que ese rostro es más inescrutable y más firme que el alma que lo habita y que a lo largo de los años lo labra. Se cruzará contigo en una calle y acaso notarás que es alto y gris y que mira las cosas. Una mujer indiferente le ofrecerá la tarde y lo que pasa del otro lado de unas puertas. El hombre piensa que olvidará su cara y recordará años después, cerca del mar del norte, la persiana o la lámpara. Esa noche, sus ojos contemplarán en un rectángulo de formas que fueron, al jinete y su épica llanura, porque el Far West abarca el planeta y se espeja en los sueños de los hombres que nunca lo han pisado. En la numerosa penumbra, el desconocido se creerá en su ciudad y lo sorprenderá salir a otra, de otro lenguaje y de otro cielo. Antes de la agonía, el infierno y la gloria nos están dados. Andan ahora por esta ciudad, Buenos Aires, que para el forastero de mi sueño, el forastero que yo he sido bajo otros astros, es una serie de imprecisas imágenes hechas para el olvido.